Bueno, sí, hoy hemos culminado, digamos, la semana. Mañana, como tú has comentado, tenemos descanso, tenemos descanso mañana. El domingo retomamos nuevamente los entrenamientos. Para nosotros el domingo será el primer día de entrenamiento ya previo al partido del día viernes. Y bueno, ya esperando también la llegada de los demás jugadores que vienen del exterior. Donde completaremos la llegada de todos el día lunes. Y bueno, prácticamente ya acercándola ahora a la hora del partido del día viernes. Bueno, ya sabemos más o menos algunos jugadores que fuera de la lista que ellos han dado hace un par de días. Algunos jugadores que sí esperábamos nosotros que podían ser convocados. Algunos jugadores que jugaron en el exterior. Más o menos lo que nos esperamos. Sabemos que los 25 jugadores inicialmente que han llamado para iniciar entrenamientos no son lo que van a contar prácticamente con su totalidad esos jugadores. Porque sabemos que Jamaica tiene muchas posibilidades. Que no temáticamente tienen aspiraciones. El técnico por sus declaraciones va a aportar aquí a Panamá sacar algo de aquí. Entonces ya hemos iniciado algunas investigaciones. Hemos podido sacar de que hay varios jugadores que juegan en el extranjero y que están convocados. Buenas tardes, ante todo. ¿Cuál sería el resultado para usted, de repente, para la selección de Panamá importante, de ese México ante Honduras, que teniendo en cuenta que son los tres equipos que se juegan, diríamos, cuatro equipos que se dirían... Yo no puedo pensar en ese partido. Perdóname que te responda de esa manera. Independientemente de lo que pase allí, si nosotros no ganamos acá, no sirve ningún resultado. A nosotros no nos sirve nada. Gane quien gane, nosotros tenemos que ganar nosotros. A mí me preocupa Panamá. Me preocupa mi equipo. Tenemos que sacar nosotros el partido adelante. No podemos pensar en qué puede pasar o no en otro campo. Después, cuando se termine el partido de Panamá-Jamaica, vamos a ver qué ha sucedido en esos otros terrenos. Y a partir de ahí, echar cuentas. Bueno, en realidad, a principios de semana, tener en cuenta luego lo sucedido de Copa Oro, el nuevo conseguimiento a nuestros jugadores. Los han participado, sobre todo, los han tenido mucha participación en ese mismo torneo. Hemos visto que era necesario a alguno de ellos dosificarles. Lo hemos hecho al principio de la semana. Ya están totalmente recuperados. Luego, hemos ido aumentando la intensidad del trabajo. Hemos intentado, sobre todo en los últimos dos o tres días, refrescar algunas cosas que habíamos hecho y que habíamos hecho bien. corregir cosas que a lo mejor queríamos corregirlas. Y pensar de que todavía debemos seguir trabajando en todos los puntos importantes que hemos probado esta semana cuando también vengan los jugadores que vengan llegando de afuera para ir en esa misma línea. En esa misma línea, refrescar cosas, recordarlas y mejorar las cosas de repetición que hemos, creo nosotros, que hemos hallado y que debemos corregir. Es muy relativo, es muy relativo. Yo tengo mi punto de vista. Yo considero que el simple hecho, lo que habíamos comentado desde un principio cuando hemos vuelto a los entrenamientos y hemos hablado de Jamaica, el punto de vista que voy a tener es que esos jugadores que se han convocado van a dar el máximo porque es un nuevo entrenador. Allí está la motivación. No vuelvo a hacer mucho tiempo, pero ya hay una motivación y muy grande. Un nuevo entrenador que inicia un proceso y que yo como futbolista digo yo quiero seguir, que tengo entrenador en este elemento de vuelta para el futuro y que tengo que hacer. Romperme, romperme, romperme. Al contrario, tengo que intentar superar y yo creo que ahí está la motivación. Independientemente de que yo no haya jugado desde hace mucho tiempo, créeme que la motivación es delante a mí me ha pasado. Yo como futbolista acabo de tener un entrenador nuevo quería demostrar que era válido. Así es que a esos futbolistas le van a querer demostrar a su entrenador lo válido que son para que les digan que van a tener tomando en cuenta para el futuro.